Radio Pentagrama presenta, 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 five, four, three, two, one, welcome. Atención, 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 a partir de ahora, sentirás la descarga de poder. Este mes de tus sentidos, el tiempo de disfrutar, al llegador, prepárate para ver lo que tus ojos nunca habían visto, y escuchar lo que nunca has escuchado, en este escenario, en este escenario, llega, esta es la leyenda, que deja marca con sus oleadas de éxitos. Radio Pentagrama presenta, 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 five, four, three, two, one, welcome. Radio Pentagrama presenta, 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 five, five, three, one, welcome. boca a poco se está agotando, mi vida se está acabando, me dejaste sin tu amor, amor. Ander con piedraza, con su ritmo y sa-sa-sa-ho. Olor el olor el oley, olor el olor el ola, olor el olor el oley, olor el olor el ola. Ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón, ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón. Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando, me dejaste sin tu amor. Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando, me dejaste sin tu amor, amor Olore, 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 olore Ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón Ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando, me dejaste sin tu amor amor, poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando, me dejaste sin tu amor, amor. ¡Felicidades!